Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como quitar las molestas notificaciones que te llegan de Google Chrome en la parte de aquí te llegan las notificaciones, si ya no quieres que te aparezcan o piensas que es un virus te voy a enseñar como quitarlos, bajamos la barra de notificaciones y nos vamos a configuración esperamos a que se abra, de ahí nos vamos a aplicación, buscamos aplicaciones, ok aquí está, nos metemos a aplicaciones de ahí nos bajamos y buscamos la aplicación que se llama Google Chrome, que en este caso sale como Chrome nos metemos ahí y enseguida nos metemos a almacenamiento y con esto que vamos a hacer se va a eliminar en mi caso ya lo eliminé por eso no sale absolutamente nada, pero tú le vas a poner en eliminar caché y te va a salir que si quieres eliminar caché y le pones aceptar y después te metes a administración de almacenamiento o en tu caso ahí mismo sale borrar los datos, aquí yo me tengo que meter aquí y le pongo en borrar todos los datos, en mi caso ya están todos borrados porque ya hice esto y eso es todo lo que tendrías que hacer, automáticamente ya te quedas sin eliminar caché y borrando datos, si tú nada más quieres eliminar caché puedes eliminar el caché y checar si con eso se deja de mandar las notificaciones, si no es así te vas aquí con TG en administrador de almacenamiento y le pones borrar todos los datos para que ya no te salga y nada más tendrías que agregar nuevamente tu cuenta de Google Chrome y con eso sería todo, nos salimos y cerramos la aplicación pues bueno amigos eso sería todo, sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima, bye